Hola, voy a hacer un tratamiento de manchas, de manchas que algunas de ellas tienen como un poquito de relieve, son ya keratosis seborreicas. Entonces la sesión que vamos a hacer hoy es eliminar primero esas lesiones que tienen como un poquito de relieve con láser de CO2. Como el paciente tiene la piel un fototipo un poquito oscuro, le vamos a pautar para casa, o sea para casa tratamiento, para evitar la hiperpigmentación postinflamatoria, pero además él tendrá que venir aquí a la clínica a hacerse sesiones de luz LED para evitar ese efecto de hiperpigmentación. Y después de verano continuaremos su tratamiento con ya láser IPL IQ Switch para terminar de rematarle todas las manchitas de la piel.